¡Poing! Otra vez, otra vez ¡Poing! ¡Poing! Tira, a ver ¡Poing! No pasa nada, no pasa nada Escuchame, tenemos todos más uno, tenemos otro Pero vamos a hacer un poquito para que la gente no nos ve Esta es tu nueva línea de dios mío ¡Poing! ¡Poing! ¡Escuchame! Y cuando entra, porque la cancha está así y va atrás Lo celebra como ninguno Lo va a celebrar porque somos campeones Y lo celebra, tira, tira, tira ¡Poing! ¡Campeones! 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 ¡Campeones!